Redes sociales. Imaginar el mundo de hoy sin redes sociales resulta difícil. Para todos los gustos, las redes sociales son un escenario confortable para interactuar con otros, compartir, comunicar, colaborar, informarse y entretener, entre otras. Por su vocación social, diversos estudios han comprobado que incorporar las redes sociales a las experiencias de aprendizaje aumentan la participación, colaboración y mejoran los procesos y resultados siempre y cuando el estudiante entienda su utilidad para el propósito de aprendizaje. Para todos los casos, como administrador de la comunidad de aprendizaje, es importante tener en cuenta esos aspectos. Creación de un perfil de uso profesional. Diferenciado de los parámetros de privacidad del personal, facilitará la gestión de información de interés para la comunidad de aprendizaje. Relación académica o profesional, no personal. Debe entenderse la red en el entorno educativo con los propósitos que le conciernen, sin obligación a seguirse naturalmente ni a promover vínculos personales. Participación opcional. Tener presente que estas estrategias son complementarias a las plataformas oficiales del curso, por tanto debe ser un espacio informal de aprendizaje por más beneficios que traiga. Elegir la red en función de los intereses y afinidades de la comunidad y no solamente del profesor a la luz de los objetivos propuestos. Revisemos algunos usos educativos de las redes sociales más conocidas. YouTube, la red más utilizada para disfrutar, generar y compartir contenido audiovisual de casi cualquier tema en el universo, para todos los gustos y necesidades. Sus posibilidades pueden ir desde webinars, videoconferencias, demostraciones, entrevistas cortos, documentales y más. Tanto el potencial como el límite lo determina la propia comunidad de aprendizaje. Crear un canal privado puede ser de gran utilidad para compartir conocimientos, trabajar en equipo y colaborar con un propósito común, además de generar un repositorio de recursos etiquetados y fáciles de consultar. Instagram. En este momento, la segunda red social más popular después de YouTube. Con un diseño y énfasis en lo visual, es altamente atractivo para los estudiantes. Seguro ya son usuarios frecuentes, encontrarse allí con ellos les gustará. Estímulo al registro visual de procesos, resultados, experiencias en el entorno que los participantes prefieren, posibilidad de hacer encuestas y pedir opiniones en MyStory. Sacar provecho a los videos y aprovechar también la opción Instagram TV. Facebook. La red para compartir y conectar personas, marcas y organizaciones. Opción de grupo privado como escenario complementario. Posibilidad democrática de compartir y curar contenido, recibir retroalimentación inmediata, compartir eventos, tareas y conectar con profesionales, referentes o mentores en cualquier lugar del mundo. Comunicación, interacción y trabajo colaborativo de pronta respuesta. Esas son algunas de sus ventajas. Twitter. Noticias breves, opinión y micro blogging. Seguir a los referentes vivos más reconocidos en los temas objeto de estudio, conocer sus opiniones ante los hechos en tiempo real, invitar a generar contenido original o contribuir a la curación de contenido que resulte útil al curso, promover análisis y debates de opinión en los que puedan vincularse en noticias y opiniones de interés general y analizando diversas posturas. Blogs. De bitácora de grupo a portafolio profesional. Desarrollan y refuerzan las habilidades de comunicación, narración, redacción, gramática, ortografía, juicio y pensamiento crítico. Muy cercanos a los wikis, en la modalidad de escritura colaborativa e hipertexto, evidencian la construcción colaborativa del conocimiento. Por la trazabilidad en el registro, puede ser un auténtico portafolio. Aunque no se desconoce que las redes sociales están muy cerca a ser distractores, con reglas claras de uso y buenas prácticas, por su condición intuitiva en las redes sociales, en los entornos educativos, tienen diversas ventajas, como por ejemplo, mayor interacción en múltiples sentidos para el aprendizaje colaborativo, comunicación más espontánea e inmediata en la comunidad de aprendizaje, desarrollo de opiniones personales y formación del pensamiento independiente, entusiasmo y compromiso en las actividades grupales, facilidad para gestionar contenidos enriquecidos, video, podcast, realidad aumentada, etc. Refuerzo o desarrollo de habilidades digitales, visibilidad a los trabajos de los estudiantes, generación de vínculos con personas o actores externos al curso y en general, la posibilidad de estar conectados, promoviendo el intercambio y la conversación en un entorno de colaboración y confianza. De acuerdo a los propósitos que nos hemos trazado, ¿cómo sacarías proyecto al uso de redes sociales en la comunidad de aprendizaje?